Hola amigos, soy Raúl de Cocosas.com Hoy les voy a hablar de cómo hacer esto Esto es reproducir a la albahaca por esqueje Es algo muy simple, se puede hacer con la albahaca, con el tomate, con un montón de plantas Y que nos posibilita tener un mayor cultivo Lo que hago básicamente es cuando la planta de albahaca Está de una altura, digamos, de unos 15 centímetros, corto, la parte superior De la albahaca, esta es la parte superior de mi albahaca La pelo un poquito con el cuchillo y la pelo abajo y la pongo en agua Voy cambiando el agua cada dos días, tres días Importante, el agua tiene que ser agua que contenga minerales, cosas Esta es un agua que viene de una vertiente de la montaña Y tiene todo lo que le hace falta a una planta para crecer Aquí tenemos la otra Y bueno, demora, esto demora, no sé, 10 días, 15 días en empezar a echar raíces Hasta que está así Cuando ya está así, con esta cantidad de raíces, la pasamos a la tierra Y tenemos una planta nueva de albahaca Lo mismo ya le digo, lo pueden hacer con los tomates, con frutillas Con un montón de plantas, admite esta técnica del esqueje Lo importante es el tema del agua Si no contamos con un agua que esté mineralizada, que sea natural Una fuente libre de cloro y demás Lo que hacemos es, tomamos el agua de nuestra casa La dejamos reposar dos o tres horas para que pierda el cloro o más En una olla grande, algo que tenga mucha superficie de agua Expuesta al aire para que el cloro se pueda evaporar La podemos poner un poquito al sol, también ayuda Y luego le podemos agregar un poquito de tierra nomás Para que le aporte un poquito de minerales a ensuciarle un poco el agua Meterle, yo qué sé En un litro de agua, puedes meter un par de cucharadas soperas De una buena tierra o de un buen compost Mejor que mejor Y de esa forma vamos a lograr un agua que nos permita hacer esto En buenas condiciones Lo otro importante es que a diario o cada dos días Estar renovando el agua Agregándole más agua Y si no tenemos un agua mineralizada como esta, natural Agregarle también un poquito de compost cada una semana O una cosa así O de tierra para que tenga aportes de minerales Y entonces en 15 o 20 días tendremos nuestras nuevas plantas Espero que les haya gustado el vídeo No olviden de darle dedito para arriba Que no cuesta nada Suscribirse al canal si les gusta Y nos estamos viendo